La Baja Sucre Desde el otro extremo De el otro extremo del Ovalo Sucre Mirando hacia 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 la Baja Sucre También la Baja Sucre Hacia allá Se va a por lo libre Hacia allá se va Hacia el mar Hacia el mar Celebrando Los 150 años De Magdalena Porque No todos los días se celebran 150 años Y hay que celebrarlo a lo grande Este año Ya que es el año Donde Regresa la normalidad Luego de estar en confinamiento Haber estado Dos años Justamente Confinados Por la pandemia Importar Confinamiento tensas Número Tengo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!